Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, se puso a bailar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, se puso a bailar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava el pie porque no quiere ¡Qué honoroso! Y ahora vamos con las vocales Comenzamos con la A Ahora con E Ahora con I Ahora con O Ahora con U Y ahora Alza panas a la balpa Ne se le ve per que ne quere Il si pi ni si li di il pi No se lo volpo ¡Purcu no curu! ¡Qué oloroso! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El aletea muy feliz El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso Con sus piecitos El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán